Es un mechito a pie Va, va, va Va, va, gente Si, si, si Yo te va a entrar dron, eh Pero ven, si te da un tío, vete Oh, copeta pesada No te quemas, hijo de puta Si, si Hijo de puta, ya te lo uso el barco No había ni idea de aquí Y si no, por lo malo, ¿qué pasa esta? ¿No lo ves, Ramón? Ja Como tú le he sabido cómo era Ah, ya sí Olé, sí Claro, Ramón, ¿no lo ves? ¿Pasa esta? ¿Qué pasa? Me encanta la gente Esta puta Dame una, dame una Y tengo los sabicones Los román ¿Dale por qué no? Te harás reviews mini Si encontráis Si en contrais Yo de verdad que ahora yo realmente tengo una escopeta pesada chaval Guapo tío A mi siempre Lo que me falta es una escopeta Siempre, literalmente Hoy también, pero hoy falta mi suerte Hoy va las de fusilitis Apiro El que? Corre Yo 2 Hoy yo, casi Hay una fogata Hay una fogata Se hicieron como lo pido Oh, escopeta Oh, se explicó Que desgraciado Ah, vale Me crian Estaba tocado escopeta Y yo El zapicón Tengo zapicón Tengo zapicón Va Yo primero Como 20 Ahora voy yo Con 2 más, 2 más, 2 más 1, 2, ya está Ya, estoy bien Tiene que tomar la brava 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 Necesito Una escopera La verdad Te lo digo Necesito una escopeta Fuera broma La casa, la casa Te pido la montaña Te pido de puro Te pido un Si hay un farang Como no pido Voy a una escopeta Si no hay nada Esto es maluteado Que hay un cacho hueco Que se caga Vaya Acasa de bron 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 Ah, no Eh, gente Gente, gente, gente Gente, a ver Fuera con él Fuera con él Fuera con él Te va, serio Te va Acasa de bron Muerto Muerto Hay escopeta pa' mi Bueno, he vista De la mierda Buenísima Root dip Vamos a por el ya Es malísimo Es malísimo, hermano Es malísimo, tío Venga ya Si hay franco Me lo pido Si es malísimamente Malísimo el pavo Olé Olé Para la escopeta Y que es franco Tenéis Va, va Espérate, espérate Espérate, espérate Aguanta Seguir 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 Yo he dado de escopeta Yo he dado de escopeta Que hay un medio de fusil El fusil Tengo 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 45, eh O sea que De franco De franco Que no tengo No tengo No tengo Ay, ay, Eric Venga, vamos, vamos Yo no lo quiero A casa de dron Yo A casa de dron A una no Yo tengo una La verdad A casa de dron Yo no Eh, eh, eh ¿Lo había escuchado? Sí, sí, sí He escuchado, lo he escuchado Estaba aquí, estaba aquí Ese pavo quiere cobrar, ¿no? Me parece que sí Vale Vale Lo ves Viene otro Viene otro Ni que fuera grande Sabe más contigo Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja Te la debía por la de antes Ya está Otro pavo Voy para allá, Rubén Buena, Rubén Buena Lo único Lo único que me iba a pedir es el franco Punto No me pide más No me pide más No me pide más Lo único que me pide más Queda Lo único que me va a pedir más tenéis balas de francotiratores aunque sean 5 chaval esto lo estoy viendo no es un boloncho estarán allí y ninguna barita a dónde Tranquilo, tranquilo, tranquilo Va No, no, no Estamos en toda la altura Si no fuera por mi no se hubiera muerto Pero bueno No parta, ando Vale Vale, está allí, está allí Vale, allí están los dos que faltan Le tenemos la altura, le tenemos la altura No, 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 uno con cabeza Son muestros, son muestros Cuidado, cuidado Cuidado Ruben No lo puedo creer, tío Buenísimo No tengo materiales Aguantame, aguantame Rompedme esta, rompedme esta Rompedme esta, quererme tu muerte Eh Cuando yo le diga me rompe la pared es que yo le muero No, 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 me lo puedo creer No, 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 de igual, de igual Vamos a morir Vamos a por ellos Fácil doy, tío Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos al tirón, tío Vamos, vamos Vamos al tirón Pam, pam Vaya pedazo de mierda de la de de granada, tú Tengo muerto, Kiki Vamos Kiki Madre mía, de verdad Adiós